Si ha sido bien, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no se deja entender En la pobreza se sabe bien Con su vida, con su vida Dime después, ¿qué piensas así? Y más que ahora, ¿qué decir? Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y el mundo verá A veces mis cosas, por este lugar Por el cariño, yo sé que es el amor Me duele tanto, es lo que me dejas Por el cariño, yo sé que es lo que tú vas a sufrir Quiero llorar Dime después, ¿qué piensas así? Y más que ahora, ¿qué decir? Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú no verás Tal vez mis cosas, mi poder tenga Pero un cariño, yo sé que es lo que tú vas a sufrir Pero un cariño, yo sé que es lo que tú vas a sufrir